Bienvenidos al Rincón de CJ, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que estoy con el día de hoy. Hoy vamos a la mazmorra del ojo de Vortex, la mazmorra final de la zona del Chelorium, ¿no? Y bueno, es una mazmorra que es bastante larga, resulta que es larga, no es difícil, sino larga. Así que empezaré a explicar las cositas que tenéis que saber acerca de esta mazmorra y luego veréis cómo lo matamos a lo bruto sin respetar ninguna de las cosas que os voy a contar. Sí, esa es la vida, ¿vale? Os lo cuento y luego no lo hago. En fin, la historia es la siguiente. El ojo de Vortex está situado en el Chelorium para llegar, ya sabéis cómo se hace, porque ya subí un vídeo dedicado a cómo llegar a todas las mazmorras del Chelorium, bla bla bla, necesitáis los relojes. Y bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Primero de todo, tenéis que saber que se jugará en un mapa al cual tiene un reloj circular, ¿vale? Sí, como prácticamente todos. Entonces, aparecerá una aguja, que es la sincro, ¿vale? Como la del Chelor. Y esta aguja irá del 1 al 2, del 2 al 3 y así dará la vuelta al reloj. Eso solo lo veréis si estáis con el modo gráfico, ¿vale? Con el modo táctico no sabéis dónde está el número, así que tendréis que aprenderlo de memoria o ir cambiando, ¿vale? Dicho esto, vamos a explicar en qué influye esta sincro. Esta sincro te dará daños incurables, ¿vale? Y bastantes, siempre que se alinee contigo. Así que tendremos que evitar, digamos, todas las casillas posibles donde pueda darnos esta línea recta. Si la evitamos, pues obviamente nos hemos quitado un problema de encima. Cosas que debéis saber sobre esto. Primero, nos aplica daños incurables. Y si por cosas de la vida da la casualidad de que estamos en línea recta mientras era el turno de Vortex, ¿vale? Pues además de darnos daños incurables, nos golpeará. Cosa que es bastante mala. Porque ya sabéis que los daños incurables son el gran enemigo de Ofus. Empezáis con 5.000 puntos de vida, acabáis con 300 puntos de vida y con un pequeño toque ya os matan, ¿no? Así que intentad evitar eso. Siempre ponedos en una casilla en la cual no haya ninguna posibilidad de quedar en línea con ella. Dicho esto, vamos a ver un poquito los monstruos, ¿vale? Los monstruos tienen una peculiaridad. La primera, Vortex no va a atacar hasta que no acabéis con todas las oleadas de monstruos, ¿vale? Así que por esa parte todo bien. Tenemos un monstruo menos, un monstruo ahí haciendo bulton. Y vamos con la segunda peculiaridad. O sea, empezarán a aparecer los monstruos. Los mataremos. Y en el siguiente turno, pues resucitarán. Uf, esto empieza a complicarse, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues que pueden resucitar de dos formas. Primera, de forma activa. O sea, tú lo matas y cuando resucita te vuelve a golpear. O de forma inactiva. O sea, resucita y se queda en esa casilla. No hace nada, simplemente pasa tú. Entonces, lo que nos interesa es la segunda opción. ¿Cómo hacemos que llegue la segunda opción? Pues lo que hay que hacer es lo siguiente. Si tú has matado a ese monstruo mientras la aguja esté en el número uno. ¿Puedo decir algo, vale? Por cualquier cifra. Pues cuando resucite, resucitará con menos vida. Y deberás volver a matarle mientras esté la aguja en el número uno. De esa forma, el monstruo morirá y aparecerá de forma inactiva. O sea, no te atacará ni nada. Simplemente sea un personaje más el cual estará en el mapa ocupando una casilla. De esa forma, deberemos hacerlo con todos los monstruos. Y cuando lo hayamos hecho con todos los monstruos, pues Vortex se volverá vulnerable. Desaparecerán todos los monstruos de ahí, ¿vale? Eso lo queda Vortex. Y, bueno, tendremos que golpear a Vortex hasta matarlo. Es así de simple, ¿vale? Como veis, es una mazmorra larga. Es una mazmorra larga por el tema de que hay que matar a todos. Hay que matarlos dos veces. Hay que matarlos mientras la aguja esté en tal sitio. Para que no se vuelva, pues, otra vez peligroso, ¿no? Ahora os cuento cómo lo hicimos nosotros. Nosotros fuimos con un nosamodas súper bruto, ¿vale? Unos amodas que golpeaban la vida. O sea, yo os digo, eso no es un nosamodas. Eso es una bestia barga, ¿vale? Y lo que ocurría es que cada vez que le tocaba a los amodas, el primer turno en el que aparecían todos los monstruos, pues, iba a los amodas, mandaba al sapo, y se cargaba a todo lo que había vulnerable, ¿vale? De esa forma, pues, digamos que moría en ese turno, y cuando daba la vuelta tal cual, pues, volvía a matarlos. Mismo procedimiento, ¿no? Entonces, por cuestiones de la vida, en algún momento se alinean los astros y lo matarás en el mismo momento en el cual la aguja, pues, estaba en ese lugar. Como siempre los mataba los amodas, pues, era su trabajo. Mi trabajo consistía en pasar turno, básicamente, ¿no? Invocar árboles. Luego teníamos un zobal, ¿vale? El zobal, ¿de qué se ocupaba? Se ocupaba ni más ni menos que de dar escudos. ¿Por qué? Porque los incurables son muy puñeteros, ¿no? Pero si te ponen escudo, cuando golpean, están golpeando al escudo, no a tu vida total, ¿vale? De esa forma, pues, no pierdes tanta vida, porque tienes escudos y esas cositas. Y, bueno, eso, teníamos los escudos. Por lo tanto, el zobal, muy bien, daba buenas protecciones. Y luego teníamos un okra. El okra se ocupaba un poquito de empujar, de atacar a alguno que quedara por ahí desde la lejanía, y poco más. Entonces, básicamente, fuimos al bruto. De los amos se cargaba todo nada más aparecer. Y de esa forma, pues, iban pasando los turnos. Hasta que, ni más ni menos, pues, llegó el último turno, en el que acabamos con el último de los monstruos. Y de esa forma, pues, Vortex se hizo vulnerable. Así que solo hacía falta matarlo. Y fin de la historia. No hay mucho más. Por lo tanto, como veis, es una mazmorra simple, ¿vale? Si hacéis daño abusivo, es muy fácil de pasar. Yo os digo que esto fue como robarle una jalabola sorpresa a un jalato, ¿no? O sea, simplemente luchar y ya está. Y ya os digo, mazmorra fácil, pero larga. Así que tenéis que tener en cuenta que va a ser una mazmorra bastante larga. Así que os dejo con el combate completo, para que veáis esos daños abusivos que os he contado. Y un poco cómo lo matamos nosotros, ¿no? Así que con esto me despido. Os dejo con la mazmorra. Y nada, a divertirse. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.